Hola hola chicos y chicas chicas, hoy les voy a compartir la base de maquillaje infalible de L'Oreal Paris y la vialesica, ¿me acompañan? Base de maquillaje L'Oreal Paris infalible golden, tiene una cobertura completa, características especial, base resistente al tacto, duración 32 horas, no se desvanece, no se transfiere, piel más luminosa, tiene vitamina C. Note que esta base de maquillaje, como mi piel es grasosa, tengo que utilizar polvos para fijar el maquillaje, porque con el calor se derrite en mi rostro, y esta base de maquillaje es para invierno. Le doy un 8, labialesica color fix, dura 24 horas, su tono es mate fuchsia audaz, su descripción de labial, nuevo labial color fix, 24 horas mate para mujeres imparables, un mate 24 horas invencible. Disfruta sus 24 horas de color intenso extra mate, sus beneficios son, brinda un acabado extra mate que no reseca tus labios, es desecado rápido en solo 5 minutos, logra un efecto de mínima transferencia, el olor del labial huele como a su gusto de uva. Espero que les haya gustado, probando maquillaje infalible de L'Oreal Paris y el labialesica, suscríbete al club mini chic, les doy un beso chic, hasta la próxima, bye. Chau!